Aquí hay una sobrina Hola bebé ¿Cómo estás bebé? Hola Música 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 Mira lo que hay aquí Música Vamos a abrir Música Es Nana Toffis de vuelta Música Hoy presentamos La adoptación de nuevos Diverticats Música Así es amigos Estamos muy muy felices de recibir a estos gatitos Este gatito Como dije se parece a Nana Toffis Nuestra querida gatita gris Y claro que la reacción de Pandita era de esperarse Porque ella es muy territorial Y no quiere más competencia Y obviamente los celos pues están floreciendo Y esta es su reacción Ante este pequeño gatito Música 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 Ay que tienes en los ojitos Música Música Y miren aquí está la reacción De nuestra querida chocolatita La primera vez Que vio al pequeño gatito Rayadito Música Música Y él no viene solo Viene con su hermanito Miren que lindo Que guapo gatito Se parece mucho a Rayito de Sol ¿Verdad? Ambos son hermanitos Son hijos de la misma gata madre Su mamita es la gata de mi hermano Y tuvo cinco gatitos Así que él no se va a poder quedar con todos Porque pues son demasiados Entonces me los trajo Y hoy hacemos oficial La adopción De estos gatitos bebés Música 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 Amigos Y viene la reacción De nuestro querido Rayito de Sol ¿Cómo creen que vaya a reaccionar? Anda la osa Gatitos bebés intrusos A la vista Oh no Ya tengo suficiente Con la Merky Bro Música 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 Ahora que voy a hacer Con estos gatitos Bebés intrusos Andan por todos lados Música Música Bueno esa reacción Ya todos nos la esperábamos Porque ya conocemos A nuestro querido Rayito de Sol Que no quiere competencia Pero miren Quien se resiste A este par De hermosos hermanitos Ala Que están bien bonitos Pero me están haciendo La competencia Auxilio Por favor No Párenlos Párenlos Sí Hasta Rayito Reconoce que son Unos gatos hermosos Y lo primero que hacen Pues es explorar Y miren Ahí está El chismosillo Mirando todo Pero desde lejos Al resguardo Ay ya le está Mufando Música Esas serán Sus dos camitas Ya las tenemos Aquí preparadas Pero no las quieren Todavía Andan muy amedrentados Música Miren Que bonito color De pelo Tiene este gatito Pero no es igualito A Rayito Porque tiene Un bracito blanco Y patitas blancas Miren como juega Al fin el gatito gris Se animó A jugar con las casitas ¿Se imaginan Que bonitas voces Van a tener Estos gatitos? Música 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 Vamos a darles Vamos a darles Un premio Solo por ser Bonitos Y claro Aquí llegó Rayito de Sol También para los gatitos Música Vamos a darles Sus premios Música 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 Pero pues Rayito A Rayito No le parece Muy bien Que alguien Se esté comiendo Sus premios Ay Rayito Ay Rayito Rayito ya se fue Música 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 Vienen muy hambrientos Porque hicieron una larga travesía Cruzaron todo un estado Así que vienen súper, súper hambrientos Están devorando los premios Pero súper rápido Andalosa, yo creí que yo era el más comerón Pero estos dos me están ganando Mi primer lugar de hamburgueso La chocolatita empezó bufándole al güerito Mírenlos, ya ni entre ellos se reconoce Ay, pobrecito Miren que se asustó por la chocolatita Ay, pobrecito Ay, está hermoso Miren su carita, está súper lindo Lo ponemos aquí junto a chocolatita Para que se vayan conociendo Porque a partir de ahora Pues van a ser de la misma familia También traen mucha sed Como les dije, hicieron un largo recorrido Miren, ya se hizo de noche Y miren cómo traen los ojitos Mi hermano dice que los gatitos venían bien Pero los cambiaron a otra A otro transportín en el autobús Así que quizá de ahí cogieron una infección En sus ojitos O quizá sea el cambio de clima Y aquí chocolatita Pues va a estar reaccionando un poquito más A estos gatitos bebés Miren, ya se va a estar reaccionando un poquito más Miren, ya se va a estar reaccionando un poquito más Como todos los gatos Pues siempre seguían mucho del olfato Y pues aquí Pandita está recibiendo mucha información A través de su olfato Para que no se sientan mal mis Diverticats También les hemos dado premios Pero pues se nota que están bastante, bastante incómodos Miren, esto se está complicando un poco Así que con la ayuda de mi hermano Álvaro Pues vamos a lavarle los ojitos Tengo aquí una jeringa Es una jeringa esterilizada nueva Y tengo aquí agüita de manzanilla Y les vamos a lavar sus ojitos Aquí como les digo Mi hermano está haciendo la faena De lavarles sus ojitos No se dejan Así que lo que hicimos Fue envolverlos con una toallita Y creo que así funciona mejor Miren, su hermanito muy preocupado Por él, ¿qué le estamos haciendo? ¡Ay, qué ternura! Miren qué tierno Hacía tiempo que no veía una reacción así Desde Nanatofis Y Chocolatita y Caramelito Recuerden que ellos crecieron juntos Y eso me recuerda a este par de hermanitos Llegó la hora del juego Vamos a ver qué tal se ejercitan estos chicos En un próximo video les voy a contar Toda, toda la historia completa de estos gatitos Y también su visita al veterinario Porque para el momento en que ya estoy editando este video Ya los llevé al veterinario Ya les atendieron los ojitos Pero les contaré eso en un video próximo Porque este video es de cuando los gatitos llegaron a casa Así que el próximo video no te lo vayas a perder Hay una sorpresa súper súper especial Que no te la vas a creer Chau, chau, chau Miren, llegó Milky Blue Pasó y no se la podía creer Ver un gato, otro gato más Dijo, bueno, esta casa ya está llena de gatos Y miren su reacción Ay, Milky viene bien sucio Porque pues se anda yendo de vago Y cuando se le pega la gana, pues pasa por aquí Entonces también capturamos su reacción Amigos, díganme, ¿verdad? ¿Qué se parece a nuestra querida Luna Toffis? Ay, miren, qué recuerdos Es como si hubiera vuelto a nacer Y bueno, él no le pide nada a nadie Está hermoso este gatito rubio Se parece a Rayito un poquito Pero tiene partecitas blancas Así que no es totalmente igualito a Rayito Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta enorme sorpresa De esta adopción de estos gatitos Como les dije Y pues ya no aguanto decirles la sorpresa Pero esperen ver el próximo video Porque ellos son dos hermanitos Pero hay aparte otro gatito más Y si quieres conocerlo En un próximo video Lo estaremos presentando Porque son tres gatitos hermanitos Ay, es que no aguanté Y les tuve que decir Eso es todo lo que les voy a decir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!